Así es, amigos y amigas, nos vamos continuando ya con más y buena música en los estudios de Radio Bahía, la emisora de la amistad, dos minutos, dos de la tarde con diecinueve minutos en los estudios, como se encuentran, mil gracias por siempre sintonizar Radio, 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 Bahía. Continuamos ya con más y buena música, tenemos algo a cargo por acá, dice, nos han solicitado la canción por acá, este, dice, tardes, Edi, ¿me puedes poner la canción a dónde fue nuestro amor? Por favor, te escuchamos aquí en Corozal, San Román, ok, ¿qué tal? Buenas tardes ahí, aquí en el, en la aldea de San Román, aquí en el municipio de Corozal. Gracias por este siempre sintonizar Radio, Bahía, la emisora de la amistad, en la noventa y nueve punto siete. Ahí les va esta selección ya que lo están solicitando.